20 algo, mataba. O sea que si se va el DB ahí, hace matazones. Ahí es un rey el DB, el rey de los nobs ahí. El rey de los matazones. Ahí sería un nivel 100, güey. No, es que no sé si hay llamas casuales o no sé qué onda. Es que la neta sí se me hacía más fácil, güey. Pinches güey, no le entraban igual. Yo creo que como en eso de que no tienes que pagar. Porque aquí si quieres jugar a línea, tienes que pagar, güey. Entonces no vas a andar ahí. Comprándote juegos, nomás para ver qué o jugando. Y de vez en cuando, no, aquí pagas. Y fíjate que casi todos obtienen gold. Por lo general lo usan bastante regularmente, güey. Y como chingados, no, si estás pagando. Bueno, a ver si lo que no pagas, pues les vale un poquillo más madre. De hecho, yo conozco güeyes que tienen dos, tres cuentas. Que una cuenta para Call of Duty. Y que una cuenta para juegos de peleas. Caladas así, güey. ¡Qué incesor, güey! ¡Qué incesor! ¡Qué incesor! ¡Qué incesor! ¡Qué incesor! Pero eso sí me hice media fácil. Yo creo que no me gusta. Bueno, yo creo que cuando se haga más viejillo el control, ya no tendrá tanta tranquilidad. Sí, compadre detrás de ti, güey. Pero... Digo... Con eso de que no hago el sticky a cuchilla automáticamente. ¿Cómo que no me está agradando esto? ¡Genial! ¡Vamos en cabeza, chicos! ¡Vamos los primeros! ¡Ah, mierda! Se volteó. Me voy a dedicar a trolear gente, güey. Voy a matar puro cabrón. Pero con... C4, güey. Voy a hacer puro pinche ataque kamikaze, güey. Voy a usar el grito de guerra del DB. Que me voy a tirar contra todo, güey. ¡Qué guapo la tengo, güey! A mí me recuerda al Zoyberg del Futurama. Pero con eso que tú no ves esas cosas, güey. Sí, le hizo igualito el DB, güey. Ya, ¿te acuerdas de eso, güey? ¡Sextyrio! No, con chingados. No, estabas allí. Siendo apachurrado por el Metro, güey. Y... Resident Evil. ¡Hijo de cabrón! ¿Cómo te haces? Resident Evil, güey. Y fue la primera vez que te dije... Mira, hay unos güeyes ahí en la curva. ¡No! No, el que se te echa de frente, pinche. ¡Ah! No sé si fue cuando... ¡Pinche! Tren te iba apachurrar que... ¡No, amigos! ¡Soy bien bueno para los QuickTime Events! ¡Que no sé qué! ¡Puta! ¡No, el finche juego! ¡Te fallaron todos, güey! ¡Todos los QuickTime Events! ¡Cómo chingados, no! ¿Cuántas veces no te apachurró el tren? ¡No, qué chingados! ¡Mira, ahí te va! Todas las veces que tenés que escalar algo, güey. Todas las veces que el tren pasó. Cuando íbamos descendiendo... ¡Vanzar! Y este... ¿Y cuál más? ¡No, pues todos los QuickTime Events! ¡Van a acabar pronto, güey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hombre güey! ¡Han caído! ¿Qué pasa? Es que el hombre... ¡Jajaja! ¡Decitirio! ¡Decitirio! ¡Jajaja! 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 Mato más con C4, güey, ya no sé cuándo se me va a ocurrir antes. De ahora en adelante, cada vez que me lagué, C4 todo el tiempo, güey. ¡Banzai! Y, no llegó, güey. Le quedó como medio metro el pinche C4, güey. ¡No jodas! Mi Banzai se desperdició, güey. ¡Ay, güey! Acá lo había soltado medio segundo y detona. Lo hubiera puesto en la pared y ya se ve a que venían, güey. ¡Ah, qué matazón estoy haciendo ahora sí, güey! ¡Diego, como siempre! Ya, ya, ya. Se resató el infierno, güey. Te lo dije, amigo. ¡Finga, son nada de maldita! ¡No te salvaron pinche de bello, güey! ¡Sí! ¡Follado sea todo sobre mí, güey! ¡Adiós! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Que muachingudo! ¡Cá es posible! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! El que la CR... ¡Atajado! ¡Nueve la CR! Salió volando un... Un cuerpo y el tristón. ¡Quién ha sido abusivo con esta arma, güey! ¡No mames! ¡No llamo a todos los dejes! Esa es una carabina güey, pero además ingeniero, esa es la segunda que desbloquea, creo que si güey, la ACR. Si güey, la ACR es la segunda de los ingenieros güey. De hecho está bien fácil de desbloquear. Nada, ese güey está aquí, estoy sintiéndolo mal. Hay que ir, pues. ¡A una granada! ¡Toma, cúbrate! Se ha tomado cegado. ¿Te cegó, Iván? Sí, sí, pero como ahorita, ¿no? Se revivieron, cabrón. Sí, güey. No, te pregunto, güey, para ver si son efectivas esas madres, güey. Eh, más o menos, sí, te vi. Sí, güey, que estás siendo tan paquillado, güey. No, no... No es como el Call of Duty, güey, que hasta el dicho te da ningún estudo blanco, güey. No. No, no, fíjate que no. Ay, cabrón. No, porque voy a flanquear. No, fíjate que no, vay, cabrón. ¡Dijo, fíjate que no, vay. ¡Solo nos quedan tres! ¡Solo nos quedan tres chingadas! ¡Solo nos quedan tres chingadas! ¡Tengo que... si le quedan dos hens mañana! ¡Se me... se me meto en el db, güey, en el video de... mi podre, güey, en el loop! ¡Y ya, anda muy cansada la mano! ¡Que descanse en el hens 2 mañana! Si Dios quiere. Dale, que descanses. Dale, compadre. Dale, Levi.